¡Una, dos, tres! La tranquilidad es saber que en San Fernando están haciendo lo que vamos a hacer en todo el país. 911 polideportivos con instalaciones cubiertas, con pileta climatizada, con instalaciones descubiertas, para hacer todo tipo de actividades deportivas, para que tengamos un polideportivo cada 20.000 chicos en edad de escolarización. Vamos a tener a los chicos en la escuela y en el polideportivo, para sacarlos de la calle, de la droga, y para salir de esta lógica de que los pibes resulta que son una molestia en la sociedad y en la familia. Creemos que es muy importante construir infraestructuras y esa es una responsabilidad del Estado. Lo vamos a financiar con impuesto a los cigarrillos y con impuesto al alcohol, para que no queden dudas de que no se puede hacer. Y en cuatro años vamos a tener a todos nuestros pibes contenidos en lugares como este, haciendo natación, haciendo hockey, haciendo fútbol, pero sobre todo compartiendo con otros pibes. Me encanta, está hecho con una gran calidad. A mí me parece que las cosas se pueden hacer, bien o mal, y acá están hechas con un gran amor y un nivel de detalle en cada momento. A pocas horas de estar inaugurado, tenía más de 2.000 chicos para natación inscripto. Esos 900 y pico de polideportivos de los que hablaba Sergio Massa, sería más o menos uno cada 20.000 habitantes. Si en la Argentina tuviéramos eso, daríamos un paso adelante muy importante. Estoy muy contenta del polideportivo, sabemos que cada 10, 15 cuadras más o menos tenemos un poli. Y feliz de que mi hijo pueda venir acá y que tengamos para elegir un lugar para que los chicos no estén en la calle, más que nada. El gobierno busca limpiar el camino de la impunidad, una impunidad que la construye, por un lado con Scioli como rehén político y por otro lado tratando de colonizar la justicia con jueces obedientes. La Argentina va a dejar de tener impunidad el día que estén presos los corruptos, pero que también estén presos los delincuentes comunes. Y en ese sentido nosotros creemos que la atención tiene que estar puesta en cuidar a jueces como Cabral y en perseguir a los jueces a capresos que han hecho que violadores y víctimas convivan en la calle.